No sé quién es un hito, pero yo no estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo nos toca, pero hoy mi palabra de amor no Te dije yo a ti y eso va a salir Me fuera, no te puedo decir yo, yo te amo Y que te ayudas en mi corazón, me enamorado Espera que no soy capaz de renunciar a ti Yo te confíenme de que te quiero a ti Aunque sea escondida, pero no me digas Y me quitas tu amor, ¿por qué me quitas la vida? Aunque sea escondida, pero bien y viva Yo sé qué pena, pero no soy Sentir mi vida, aunque sea escondida Pero no me digas, que me quitas tu amor